buenos días familia estamos aquí en talleres baile samba y barcelona y bueno nueva dirección taller más grande nuevas instalaciones las cosas van bien el buen trabajo tiene su recompensa y nada le estamos haciendo el mantenimiento al corsita mantenimiento anual año 2024 sigue a la venta por si os lo preguntaba y y nada hoy vamos a hablar del top 15 no top 10 top 15 de los neumáticos de 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 bueno bonito y barato comenzamos bueno familia mantenimiento anual realizado poquitos kilómetros mil aproximadamente y ya sin más dilaciones comenzamos el top 15 top 15 de neumáticos BBB buenos bonitos y baratos en primer lugar michelin primacy 4 plus segundo lugar continental premium contact 7 tercer lugar bridgestone turanza 6 cuarto lugar goodyear efficient grip performance 2 en quinto las kumo o kumho como queráis llamarlo las hexa hs 52 en sexto lugar las firestone roadhawk en séptimo lugar las falken cx ce 310 eco run en octavo lugar las hancock ventus prime prime 4 en noveno lugar las toyoproxes comfort en décimo lugar las fulda ecocontrol hp2 en 11 en el lugar 11 en el número 12 las bf goodrich advantage en el lugar número 13 las clever dinaxer hp4 en 14 en el catorceavo lugar las gt radial fe o pe2 y en quinceavo lugar y último las gt synergy h2 que yo no las había oído nunca la verdad comentaros que como siempre para este ranking se ha tenido en cuenta la respuesta en seco la respuesta en mojado distancias de frenado agarre en paso por curva conos siempre se hacen en un mismo circuito en una misma zona y se repite con todos los neumáticos en la misma medida así que si estáis pensando en cambiar los neumáticos de vuestro coche fijaros bien sobre todo el tema de la clasificación energética a en mojado estamos hablando de neumáticos de verano nada de Bs ni Cs ni Ds eso es para circuito y no para mojado y ahí está todo dicho como siempre os decimos si no os habéis suscrito al canal hacerlo ya campanita para manteneros informados e informadas un buen likeazo y no me cansaré de decirlo cuidaros mucho adiós no